Me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De este tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos Me perdí creyendo en ti Me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Decidí Recuerda en ti Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me logras encantar No me importes la sol Y no me arrepiento de dar No me importes de mí Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Y será fácil levantarme Pero no seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Decidí Decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me logras encantar No me importes la sol Y no me arrepiento de dar No me impure que eres un día Te juro que voy a olvidarte Y no me arrepiento de dar ¡Gracias! ¡Gracias!